¡Gracias! Prácticamente invisible. Oye, ¿por qué volviste al Quimera? Bueno, yo no volví. Fue él. Entonces, ¿espantó a la Resistencia? Sabes, la verdad es que no recuerdo que hubiera nadie, Kamala. El Grandujón se encontró con algunos agentes de S.H.I.E.L., pero después, nada. Ah. Vale. Creo que he visto algo. Un poquito estrecho. Sí. Cuidado con la cabeza. Deja que te ayude. Ah, gracias. No hace falta. Más adelante hay un claro. La entrada debe de estar ahí. Guay. Y Jarvis, ¿qué pinta tiene en realidad? Como un disco duro desfasado de 1998. Vale, nueva pregunta. ¿Qué pinta tiene un disco duro de 1998? Ay, Dios. ¡Hala! En Jersey City no tenemos sitios como este. Es bonito. Tranquila. Sí. Hacía tiempo que no lo visitaba. Tony me dejaba venir aquí. ¿Hay espacio para calmarse o para romper cosas? Ya lo veo. Entonces, ya está... Bien. ¡Gracias! Por fin. Eso es que estamos cerca. ¡Vaya! Estás soldado. ¡Lo tenemos! ¡Enviad contención! ¡Doctor Tanner, ¿qué hago? ¡Corre! ¿Qué? ¡Corre! ¡No! 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 ¡Suscríbete al volumen! ¡Suscríbete al volumen! ¡Suscríbete al새� игры! ¡No hay problema, malm��릴게요, malditaros! ¡Quéérboles no hay ningún problema! ¡Certidimos pacíficamente! ¡Hay gente seama por todos lados! ¿Cómo han llegado tan rápido? ¡Fuerza máxima alternativa! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Arten! ¡Arten! ¡Eres tú! Espero que fueras tú. Espero que hayas traído una muda de sobra. ¡Eres tú! ¡Vale! ¿Vale? No mencionaré al... Tío de las gafas. 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 Yo busco... Tío de las gafas. Tío de las gafas. ¡Gracias! Un grupo grande se dirige al ascenso. 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 ¡Aplasta puerta! ¡Doctor Banner, para! ¡Retirad las pasarelas y evacuad a los sujetos al sitio 3! ¿Tarletón está aquí? Guardan algo en la planta superior. ¿Nos vemos allí? Podría estar el archivo. ¡Poder, pero qué grande es! ¿Qué dice? Puertos enviados a administración. Esa es la primera planta. Creo que no saben dónde estamos. Doctor, sé que puedes oírme, por favor. ¿Puedes combatir? No quiero hacerte daño. ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Seguridad a la sala de contención Gamma! 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 Hay un camino arriba que pasa por el laboratorio. Tendrás que atravesar la sala de servidores. Este no eres tú. Este monstruo no eres tú, Doctor. Tú no querrías destruir este laboratorio. Lo necesitas. Las lo necesitas. Uso no causes de perder. Voy a 40 Minus en el ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Si tú no puedes detener a Hulk, lo haré yo. Debo hacerlo. ¡No! ¡No! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡Hulk! ¡Hulk! No me digas... El archivo... Tiene que ser por aquí. Hulk, he encontrado el archivo del señor Stark. Voy a intentar abrirlo, ¿vale? Las fuerzas necesitan corriente. Parece que hay un generador por allí. Bien, los interruptores. ¡Vamos, Kamala! ¡Vamos, Kamala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Deja de liarla, Kamala. ¡Hora de accionar interruptores! ¡Suscríbete! 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 Sistema secundario activado Todas las unidades en línea Portales abiertos Ya debería abrirse la puerta Que esté aquí Jarvis Puede que se esconda En este Super montón de cosas De los Avengers Céntrate, Kamala Busca cualquier pista Creo que esto es de Thor ¿Será una palanca secreta? Pues no Es una taza normal Farkex y Virpirita cuando te puedes permitir lo auténtico Seguiré mirando El mar Kuno ¿Se estaría planteando regresar en un futuro? ¿Se acuerdan? No ¿Se acuerdan? ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! Se acuerdan ¿Ellos están acuerdan? No ¿Se acuerdan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya sé que debería mantener la calma, pero esto es una pasada! ¡La guitarra de Tony Stark! El primer escudo del Capi lo mostraron en Ley Day. No abrirás un pasadizo secreto, ¿a que no? ¿Por intentarlo? ¿Qué habrá aquí? Se os ve bien, chicos. ¡Ni de coña! ¡Jervis! Ahora solo falta Hulk para salir de aquí. ¿Qué tienes ahí, bichito? ¿Me dejas que le eche un vistazo? Va a ser que no. ¡Qué decepción! Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos. No tienes buena cara. A todas las unidades, encontrad a la chica y a Marta. A ti te está pasando algo. Hay algo diferente. ¡Ahí está! ¡Esto se pone divertido! ¡Esto se pone divertido! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero requiere valor. Y... No mucha gente podría hacerlo. La bondad no se demuestra con palabras. ¿Qué? No, nada. Gracias. Esta habitación está muy chula. Vale. O lo estará a poco. Sí. Sí. Es un poco... Bien. Sí, gracias. Vale, tengo... que... hacer cosas. Vale. Claro. Bien hecho, Kamala. No ha sido incómodo ni nada. Pero... ahora tengo mi propia habitación en el quimera. ¡No me lo creo! Seguro que las vistas son impresionantes desde el aire. A lo mejor el señor Stark todavía puede arreglarlo. Ah, este sitio es un desastre. Me imagino que lo usaban de almacén. Mejor. ¿Quién viviría aquí antes? Debería ir a hablar con Bruce Aunque, ahora que las puertas están abiertas, podría seguir investigando Hasta que se le olvide que me ha visto llorar